Cadena 30, la televisión más abierta. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, dio a conocer que para esta temporada de Semana Santa no se aplicará ley seca en el perímetro de la delegación Iztapalapa, como lo habían implementado en años anteriores. También hizo un llamado a la población de cuidar el agua y no desperdiciarla. La persona que lo haga será sancionada con multas de hasta 2.798 pesos o arresto de 36 horas. He dado una instrucción a seguridad pública para que sea una vigilancia estricta el próximo sábado de gloria. Ya el año pasado tuvimos un aumento en las remisiones a juzgado cívico y esta vez también vamos a estar muy atentos a que no se desperdicie el agua. Gracias. 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 Gracias.